Vamos a continuar con el piso 7 y lo dejé justo aquí delante de esta habitación donde tenemos una cabeza que está lanzando proyectiles de luz a un receptor que hace que se abran y se cierren las compuertas y lo que se me ocurrió fue ponerme en la trayectoria de este proyectil para que me golpee a mí y no se abran las trampillas y así poder pasar a esa puerta del final que por lo que veo está cerrada y no sé cómo tendré que hacer para abrirla así que me voy a poner ahí en medio y veremos si funciona ahora justo a tiempo de acuerdo parece que no no me duele y debería bajar o caerme para ver qué hay en el piso inferior que aún no lo he mirado así que si me caigo no pasa nada ya que tengo que bajar de todos modos pero por el momento vamos a intentar abrir esa puerta lo suyo sería por ejemplo ahí tenemos algo coger esa antorcha podría abrirla por ejemplo vamos a probar no en este caso no la ha abierto podría haber por aquí un botón o algo o también en esa otra pared a su lado vale el siguiente paso va a ser recoger lo que hay ahí que no sé qué será parece un brazalete o algo lo cojo me piro rápido eso es no se ve muy bien pero yo creo que no se ha abierto la puerta no no sigue cerrada vale es un brazalete de fortaleza que ya tenía uno si no me equivoco lo tenía así el señor bruce y nos da uno de fuerza un 20% más de regeneración de vida y un 20% más de consumo de comida le vendría bien tanto al señor morgan como a bruce que ya lo lleva y como a lucera que lucera lleva protección poder de ataque y menor cooldown lo cual le viene genial y morgan lleva protección y resistencia al veneno que está muy bien pero yo creo que le vendrá mejor el brazalete para que haga más daño si veo que recibe mucho daño se lo podría cambiar así que no hay problema de momento lo guardaré el otro y el señor maldito lleva protección y menor cooldown que también está muy bien así que de momento la cosa se va a quedar así vale de acuerdo entonces eso tengo que intentar abrir la puerta del fondo y si me caigo en el proceso no pasa nada a simple vista no veo palancas ni nada que me indique que la pueda abrir desde aquí pero podría haber un botón oculto vale allí veo un botón en la pared entonces si hago así lo pulso y hago así genial me ha dado tiempo ostras y tengo visita tengo aquí unos visitantes indeseados mientras se quedes en el medio no se abrirán las trampillas espero pero en cuanto se mueva tenemos que andar aquí bailando madre mía aprovecha ahora para no caerme ostras se me ha muerto por ahí no me he muerto yo capullos que no quiero caerme al abismo ahora atrás eso es hola no recuerdo donde tenía el cristal de vida pero creo que en este piso ya lo había encontrado voy a dejar que venga el mejor si puede ser lo malo que aquí si me muevo hacia atrás vale me podría disparar pero ha muerto ya y tengo todos los virotes si genial voy a buscar el cristal de vida que como digo no recuerdo exactamente donde estaba pero creo que si que lo había encontrado hay que tener en cuenta que ha pasado bastante tiempo desde que jugué la parte anterior pero me suena que sí ostras que cojones se ha aparecido en otro sitio porque que había hecho yo diferente respecto a cuando andaba yendo de un lado a otro no sé pero estoy aquí delante de un saco que tiene objetos presuntamente bueno a caballo regalado no le mires el dentado ah bueno simplemente son unas plantas ni siquiera es un secreto por lo que veo no me ha salido el mensajito esto es todo para lucera y la bolsa la voy a dejar ahí porque no me no me hace falta tengo por ahí una vacía y demás bueno unas plantas adicionales que podría juntarlas con estas ya que estoy y un frasco que lo podría utilizar para hacer alguna poción de vida o algo de momento no ya lo haré tranquilos no os preocupéis cuando me haga falta vale pues yo quería volver atrás pero por lo que veo he aparecido en otro sitio y aquí tengo una zona donde me puedo caer y al otro lado hay camino y está más o menos por la zona que se conecta con esta puerta a ver si aparezco aparezco aquí de nuevo de acuerdo vale ahora si he aparecido donde debía no que está pasando que está pasando estoy probando a ver si es en base a desde que lado entro si entro desde este lado no no es por eso que raro vale ahora si estoy en el lado que quería estaba yo mirándolo mal yo creo pero si ahora hace ciclo entre los tres puntos antes solo entre dos o igual es que no lo probé al final no me acuerdo tampoco exactamente si lo probé o no a volver por el mismo camino vale cristal creo que podría estar o por esta habitación o por la otra que molesto es esto vale aquí está menos mal al menos mal genial vale de acuerdo entonces no ha sido para tanto pensaba que iba a perder más tiempo pero no ya me sonaba a mi que si que lo había encontrado bueno también me ha servido para ver que me voy a otra zona pero como he abierto la puerta pues tampoco me afecta tanto ya que supongo que se conectarán ambos lados al menos según el mapa eso parece vale por aquí mismo y ahora por aquí tal que así y así mismo y así mismo de acuerdo vale pues debería dejarme caer también para ver que hay abajo pero ya que he abierto voy a pasar y ver si se conecta la zona y después ya me dejaré caer no os preocupéis lo voy a marcar incluso para acordarme ahí está y voy a continuar por aquí mismo vale continúa el camino que se mueve por ahí ah nada ha sido que la sombra ha cambiado al abrirse la trampilla si esto se conecta exactamente como era de prever así que voy a revisar las paredes de este lugar lo primero y después me dejaré caer ya que no lo he probado y en teoría debería llevarme a un lugar diferente de las otras trampillas de aquí porque está bastante lejos así que no creo que esté conectado vale pues no veo botones por aquí ni nada que merezca la pena recoger porque básicamente no hay nada si he aparecido en un lugar diferente y tenemos un escudo como el que tiene el señor Bruce si no me equivoco así es un escudo pesado que es muy bueno pero no lo necesito ahora mismo ya tengo uno de sobra por si quiero ponerse la Bruce en algún momento dado como lo tenía el antes ostras un ogro no me voy a meter al pasillo porque siempre es mejor luchar en habitaciones amplias y si consigo congelarle le podría dar un poquito de caña cuerpo a cuerpo pero por lo demás intentaré evitar estar cerca de él y aquí tengo un virote huepa que quito el hechizo sin querer ahí estamos no se congela así que nada que se lance él y ahora tracatrá vale se ha congelado así que toma 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 y me muevo antes de que se descongele tipi 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 ahí lo tenemos ya no me quiero parar mucho porque no sé cuán rápido es para golpear y podría azotarme enseguida vamos si me paro parece que estamos bailando de acuerdo como de costumbre me deja un martillo de ogro que está bastante bien pero no me interesa para mi equipo tampoco puedo utilizarlo de hecho así que nada el virote por aquí y algo en lo que me he fijado es que aquí hay una antorcha en medio tirada y si está medio gastada que sí que lo está me da que esta habitación está conectada con la otra de arriba exactamente con este punto tiene que ser así porque justo hay el mismo número de agujeros ¿no? sí son así en este sentido uno dos tres cuatro y cinco sí vale pues está conectado entonces no tengo que tirarme ya y si me hubiera tirado hubiera caído por aquí encima del ogro posiblemente me pregunto si le matarás al caer encima o simplemente le harás daño porque en otra ocasión caí encima de un enemigo y lo maté al momento pero era un enemigo menor digamos era no sé si uno de los voladores o algo de eso en este caso es un pedazo de ogro y somos cuatro personas pero no creo que pesemos tanto como para matarlo al momento pues vale y esta de donde viene había escuchado patitas pero no me pegaba que hubiera por ahí ningún enemigo de hecho tengo el mapa descubierto what habrá una placa de presión invisible aquí no sé y aquí tenemos una seta que la he visto pero he pasado un poco de ella la voy a recoger ya que estoy aunque tengo comida de sobra pues creo que no hay nada más que era solo para matar al ogro y coger el escudo este si voy a subir al piso superior de vuelta y continuamos por el único camino posible que tengo de primeras ah mira aquí estoy en una zona oculta como quien dice detrás de una pared y salgo por aquí justo junto a esta habitación perfecto pues continuemos preparo hechizo y vamos allá casi seguro que en esta habitación hay algún otro botón pero ya lo miraré porque desde este punto de vista no veo nada más y tampoco quiero caerme más veces y que luego no haya nada prefiero revisarlo fuera de grabación y ya está vale pues continúo por este pasillo el único camino posible ahora mismo mirando las paredes y tengo dos caminos posibles voy a ir por este mismo y llego a una puerta y detrás escucho patitas o fuego no estoy seguro será un elemental será una araña es elemental muévete para atrás no ahí no había no había camino aún era un bloque más atrás vale pues me quedaré por aquí lanzando hechizos con cuidado y esperando que se acerquen ellos a poder ser no aquí ya me han pillado y como no quiero ir hacia atrás sin saber lo que va a haber tendré que recibir un poquito de daño vale he recuperado mis virotes tengo ya 13 pues vale y aquí tenemos unas cabezas pero que no están lanzando nada con lo cual podrían ser receptoras como en el piso anterior que había una receptora de bolas de fuego lo cual me hace me había parecido que hacían algo pero no lo cual me hace pensar que quizás debería no ahí hay un receptor así que tienen que emitir ellas pensaba que igual tenía que conseguir que un elemental disparase aquí una bola de fuego pero por lo que veo no de hecho si me hubiera quedado aquí el elemental delante mío y me hubiera movido es posible que hubiera podido probar que ocurría si una bola de elemental llegaba ahí vale aquí no pasa nada así que voy a aprovechar a cerrar echar un sueñecito para recuperar vida y le subiré el nivel al señor Morgan y a la señorita Lucera que lento se recarga mi energía o mi maná iba a decir maná pero no es maná es energía es algo genérico un tipo de energía genérica vamos venga ya vale a ver espadas por supuesto llego hasta destreza no me queda un punto y por aquí armas de misiles llego a tener más energía y listo vale me podría tirar por aquí no sé dónde irá a parar no creo que esté conectado con esta otra zona no tiene pinta pero podría ser preparo el chizo lo primero de momento voy a ignorar las cabezas simplemente recordar que por ahí hay conexión aquí bajo al piso inferior pero es la bajada normal de fin de piso o no y aquí tenemos una calavera que hace que la señorita Lucera aumente su poder de ataque gracias a su talento de cazadora de cabezas aumenta en 3 se pone en 57 con la ballesta vale pues aquí tengo la bajada que yo creo que sí que será la normal digamos al siguiente piso si por ahí hay un pergamino y demás cuando giras con la Q o la E en unas escaleras baja automáticamente al piso anterior vale y puedo continuar por aquí o revisar el otro camino ya que estoy aquí no voy a dar la vuelta solo para ir al otro lado voy a revisar esta zona por lo que veo no debería quedar mucho para terminar el piso y aquí me conecto exactamente con los receptores y tenemos una puerta opa mira curioso cuanto menos lo que ha ocurrido ahora mismo ha sido que cuando he entrado me ha disparado la bola cuando la bola llega al receptor automáticamente me lleva atrás entonces tendré que ponerme en medio para recibirla ¿no? vale ¿y qué consigo yo con esto? ah tengo que ir recibiendo bolazos ¿no? de acuerdo así lo entiendo la bola que ha salido de la cabeza izquierda la he dejado porque quería probar si también tenía el mismo resultado y parece ser que sí es simplemente recibir los bolazos en orden recordando supongo como si fuera un Simon 6 Simon 6 Simon dice o Simon dice solo que en este caso sí que vemos de antemano lo que está ocurriendo y podemos hacerlo por nuestra reacción más que por memoria vale ha funcionado pensaba que no pero sí se me abre la puerta de hierro era tan simple como eso bastante intuitivo en este caso por lo menos en otros pisos hay que pensarlo un poquito pero en este caso no era bastante simple y tenemos lo que parecen ser unas botas iba a decir aladas pero no son unas botas de quitina que es la última pieza que me faltaba para el set de quitina y me sale qué beneficio me da llevar el set completo si es que me da algún beneficio no parece que como tal lo indique a ver 9 de protección vale eso no ha cambiado 9 9 y 9 menos 5 de evasión tampoco ha cambiado eso realmente a simple vista no veo ninguna diferencia en ese sentido esto me da protección y me da destreza entonces casi que debería ponérselo a morgan ya que mi intención es llegar en armaduras hasta armadura ligera primero tengo que llegar a 50 puntos que serían un par de niveles un nivel y poquito y un punto y luego armadura entonces no sé si ponérselo ya o esperar porque ahora mismo tiene 29 de evasión que no está mal de momento se lo dejaré a lucera supongo y no sé exactamente cuál es la ventaja de llevarlo completo a simple vista no te dice nada igual ni siquiera tiene ninguna ventaja me ha saltado un logro de steam por llevarlo pero pero no sé si realmente es una ventaja y ahora que me fijo la prueba sin guantes pero bueno tampoco me está haciendo falta vale pues lo voy a dejar así con sus zapatos puntiagudos y cuando eso se lo pongo a morgan y ya está y lo de morgan se lo pongo a ella que le vendrá bien llevar attack power y no llevar penalizaciones supongo vale y un pergamino que es encantar flecha de fuego que no me interesa demasiado porque no voy a utilizar magia de fuego en principio ya que solo tengo unos poquitos puntos que me dio el libro el tomo de fuego así que bueno tampoco no me lo puedo llevar porque no pesa mucho pero en cuanto a eso lo podría tirar estoy guardando lo que es de tierra porque eso sí lo voy a utilizar y el de aire que es el de invisibilidad que el que tengo tendría que llegar hasta 19 así que no creo que lo use y ahí se queda esto de momento así los llevo no 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 CC por Antarctica Films Argentina